Hola, siempre listos, mi nombre es Luis Fernando y yo soy mensajero de la paz y construyo un mundo mejor con hechos, no con palabras, realizando proyectos, charlas, talleres y diferentes actividades en torno a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Soy el mensajero de la paz número 6783 y sé que con la ayuda de todos podemos dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos, por eso te invito a que cambiemos juntos el mundo. ¿Qué esperas a este mensajero de la paz?